¡Buenos días, buenos días, Adey! ¡Buenos días, Maca! ¡Buenos días a toda la gente! ¡Buen hecho! ¡Buen viernes! ¡Buen viernes! ¡Qué rico se siente, ¿no? ¡Está siendo un gran viernes! ¡Está siendo un gran viernes! ¡Está empezando bastante bien! ¡La verdad, sí! ¡Risas! ¡Y más risas! ¡Y más risas! ¡Puras risas! ¡Que todo sea risas y diversión el día de hoy! Oigan, Nickelodeon se unió a toda esta lista de conglomerados, empresas, etcétera, que se están uniendo al Pride Month. Nos decía Casarín, bueno, nos enseñaba a todos los equipos de fútbol americano que de repente cambiaron sus símbolos a colores. Y ahora comparten este video. ¡A ver si podemos hacer eso! ¡Qué padre está, eh! Justamente, utilizan a Nina West, que ella salió en la primera temporada de RuPaul's Drag Race. Y justamente lo hacen para enseñar a los niños desde chiquitos, pues a, ¿cómo decirlo? A asociarse con toda la onda trans y toda la gente LGBT. Los niños representados también, ¿eh? Muchos niños no se sienten representados de chiquitos y no saben dónde encajan. En el clip, sí, les enseñan o les explican de qué se trata todo esto de la comunidad LGBT. Les explican qué significan los colores de la bandera. Y yo creo que es importantísimo que, pues desde chicos, les estén mandando este mensaje. ¿Cómo hubiéramos crecido nosotros como sociedad si desde chicos nos hubieran pasado este tipo de contenido? ¿No? Muy bien. Está bien padre. Qué bonitos nuestros zapatos, ¿eh? Perdón. Es que estaba yo viendo el previo allá. Y qué bonitos de nuestros zapatos. Cuánto brillo. Cuánto brillo. De pies a cabeza. De pies a cabeza. Oye, mi Adelio. ¿Qué es esto? Ahorita te paso. ¿Qué cosa? Brillito. Brillito, brillito. Permítanme. Tú síguele, Jimmy. Estás en tu casa, ¿ok? Está la bota. Con permiso. ¿Qué quieres que suba? Baja la pata, que no el lorito. Así me decían en la escuela de chiquita. Baja la pata, que no el lorito. Oye, en otras cosas, Susana Zabaleta. Ya ni me digas, tengo un problema con eso, Giselona. Ay, perdón. Uy, la mía. Ladré sin querer. Oigan, hay que darle de comer. Ahí traes tu lobo, tu lobo feroz. Ya lo traigo. Traigo a mi perrita. Tu lobito que también. La verdad la pasé de contrabando. Entonces, no le digan a nadie de por sí. ¿Quién nos ve? No digas eso, que ahorita va a empezar a sonar el teléfono. Ya me lo trae Inés, se está cargando. Lo dejaron sin pila ayer. Perdón la interrumpción. No pasa nada. Oye, tu cuatacha. Dele tres minutos. Susana Zabaleta está estrenando un nuevo sencillo. Se llama Temes y va sobre todo el tema de la violencia de género. Lo estrenó con todo y videoclip. Ahí podemos ver el video en pantalla. En el video muestra imágenes de mujeres que han sufrido violencia de género. Y justamente la canción va sobre de eso. Ella habla de que se inspiró justamente en la pandemia porque las cifras de violencia de género y las cifras de violencia hacia la mujer aumentaron muchísimo ahorita con la cuarentena y muchísimo con las mujeres pues estando en su casa. Y bueno, la verdad es que el video está padrísimo. La canción también está increíble. La letra es muy buena. Y además también le dedica esta canción a todas las mujeres trans que son vulneradas en materia de género. Así que, pues muy bien por Susana Zabaleta. La verdad es que la canción está increíble y el video también está brutal. ¿Cómo cantas a mujeres? Es impresionante, ¿no? ¿Y no se ver tan fácil? No, a ver, la mejor parte de cuando hacíamos las chingonas era vocalizando porque teníamos camerinos contiguos, ¿no? Y yo ya cuando empezaba a escucharla vocalizar, decía... ¿Qué? Es que acapella es impresionante, ¿no? No, 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 pero además de veras lo hace como sin ningún esfuerzo. Y luego cantaba el Ave María. A mí me tocó en un camerino. ¿Te tocó? De pronto estás ahí y estás escuchando a Susana Zabaleta cantar el Ave María. No, y luego ya en función, de repente está diciendo, ¿no? Pues lo que dice, Susana, ¿no? Y al segundo ya está cantando el Ave María como si nada, de verdad. Fácil. Fácil. Sí. No, increíble, increíble. Oigan, y una última cosa, algo que está bastante macabrón. Lupillo Rivera subió un video a su cuenta de Instagram de 3 minutos 30 porque ya se borró el tatuaje de Belinda. Por fin se lo borró. Él dijo que nunca se lo iba a borrar. Y sube este video, se tapó la cara de Belinda y se la tapó con un brochazo muy feo. Yo no sé quién le diseñó ese tatuaje. A ver si podemos ver ahí el final del video. Lupillo Rivera pues tuvo ahí como un amorío con Belinda en 2019 que Belinda nunca aceptó. Pues yo no sé si fue amorío o no, pero él tenía un crush con la Beli. Tenía un crush muy duro con la Beli. ¿Qué es eso? Mira, híjole, yo no sé quién le diseñó ese tatuaje. Es que sí, como que no toma muy buenas decisiones, Lupillo, ¿no? A ver. Y literal le dieron un brochazo. ¿Qué? Ay, Lupillo. Ay, no. Sí se ve que ya la superó. ¿Para qué? ¿Para qué hizo tanto tatuaje para hacer eso? No manches, era más fácil ir al láser. Es lo que te iba a decir. Exactamente. Lo puedes quitar con el láser. ¿Duele? ¿Duele? Igual le dio miedo el dolor. Dicen que duele mucho más. Más que el tatuaje. Pues duele, no, pero a ver, ahí tanto rellenado debe de haber dolido muchísimo. Esta parte duele muchísimo. Y aquí que está tiernito. Ay, no. Y el láser, pues es las mujeres que se han hecho las... No manches, Lupillo. Ay, Lupillo. Se lo ha de haber exigido su... Se lo exigió, él se lo prometió a su prometida y justamente por eso lo hizo. El que también... Sí, pero que sea algo bonito. Yo le diría, ahora ya no quiero el compromiso. No, si yo fuera la prometida, le diría, déjate a Belinda para ver algo más bonito. Pero yo no sé qué hace Belinda con sus parejas, que Criss Angel, el mago, también se tatuó Belinda en el pecho, se puso Bel y ahorita ya se lo cambió a God. Ahí se puede ver en pantalla. Antes tenía a Bel, ahora se lo modificó y dice God en el pecho. Ah, pero ve que bien se lo modificó él. Pues sí, pero ¿qué hará Belinda con sus novios que los marca así? Ahora quedó Bel y God. Bel y God. Bel y God. Bueno, tiene... Y luego, y Nodal también tiene el nombre de Belinda aquí atrás y además tiene los ojos de Belinda en el pecho. De Belinda, claro, se los hizo los ojos. Ahí está. Tiene muy bonitos ojos la Bel. Tiene muy bonitos ojos. Y el Cristian también, pero en el pecho. Sí. Y el Cristian también. Ah, ya es la señal. Dale, dale 30 segundos. ¿Qué quieres? Nada, me quería pedir de ustedes y decirles que están muy guapas el día de hoy. De una manera muy bien. Tú también. Ya estás. Muchas gracias. Gracias, Jimmy. Adiós. Pásate. Get out of here.